¿Qué hacemos en todo modelo de examen? Lo que yo hago es leer el enunciado y sacar los datos de la oferta y la demanda. Este ejercicio es del día del maestro. Claramente me da acá una tabla de la cantidad de estudiantes, de hombres y mujeres, y me da la tabla de rangos. ¿Qué es lo que hago? Leer y sacar los datos de la oferta y de la demanda. Así que vamos a empezar a leer. ¿Qué dice acá? Ahora, distintos grupos de la malla curricular 122-2, que es la malla de la carrera, decidieron festejar el día del maestro con tortas para 20 personas. Este es un dato muy importante. Me dice que las tortas van a ser para 20 personas. Así que esto lo voy a copiar. Y acá abajo pongamos a ver. Las resoluciones. Y esto lo vamos a adecuar un poco más grande, para que se vea 20. Medio rojo. No sé por qué se tengo muy bien. Así que la resolución, pongamos 20 al medio. Y ahora lo que hacemos es copiar. Vamos a copiar eso. ¿Y qué más vamos a copiar? Esto es muy importante. La cantidad de estudiantes, de hombres y mujeres, es muy importante. Así que esto lo voy a copiar, este cuadro, y lo voy a poner en la parte de acá. Porque es un dato muy importante. Ahora, vamos a continuar leernos. ¿Qué dice esta parte? Que una torta, ¿para cuánta persona era? Las tortas eran para 20 personas. Así que esto lo voy a resaltar con un color, porque sé que es un dato muy importante, que algún momento lo voy a ocupar. Y ahora está todo este trabalenguas de acá. En esta parte de acá, yo voy a sacar sí o sí la cantidad 1, la cantidad 2, el precio 1 y el precio 1. Son las condiciones que me da el problema para sacarlo. Así que esto sí o sí es importante. Lo voy a copiar en la parte de acá. Y vamos a empezar a desglosar parte por parte. Y comenzamos a ver. ¿Qué dice? Para la mitad de las mujeres de investigación operativa 2, es decir, para la mitad de las mujeres de investigación operativa 2, me dice que la mitad de las mujeres de esta materia, la voy a poner de color este, ¿y qué más? Y de administración 1 y 2, así que este es otro dato muy importante. Me dice para la cantidad de mujeres y la mitad de las mujeres de IO2 y de ADMI1 y 2, que lo voy a poner de color, este color. Se espera pagar por torta 210 bolivianos. Se espera. Y acá pongamos de color, a ver qué color podemos poner. No, ya, color plomo. Acá me olvidé de poner el boliviano, por si acaso. Bolivianos. Ahora, acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo la cantidad 1 y tengo un precio 1. Voy a continuar con el enunciado y voy a sacar la cantidad 2 y el precio 2, ¿no? ¿Qué dice aparte? Pero si se incorporan el resto de varones de administración 1 y 2, el precio será un 20% menos, ¿no? Así que acá ya me dio el precio, ¿no? Así que vamos a comenzar a sacar los datos, como diríamos, los datos de la demanda. Y esto, pongamos acá, a ver, siempre pongo el precio 1. Precio 1. Esto es igual al precio 2. Y esto vamos a comenzar a copiar. De forma, supongo que ya deben estar ya casi preparados. Ya hemos hecho varias ayudantías de esto, pero no queda siempre bueno recordar algo. La cantidad 1 y la cantidad 2. Bueno, comenzamos a sacar los datos. Pregunto, ¿cuánto es la cantidad 1? Esta parte acá que me dice, para la mitad de las mujeres de investigación operativa 2, en el cuadro que tengo acá, voy a buscar investigación operativa 2, ¿no? La encontré acá. ¿Qué me dice? Para la mitad de mujeres. Es decir, esa parte acá. Así que esto lo voy a poner de color, como dice acá, esto. Y me dice la mitad. La pregunta es, ¿cuánto es la mitad de 80? 40. 40, ¿no? 40. Ahora esto lo voy a eliminar con una recta. Ya. Ya sé que la mitad es. Así que la cantidad 1, ¿cuánto sería acá? Sería, pongamos, 40. Pero, ¿qué más me dice el enunciado? Me dice, y de administración 1 y 2. Es decir, la mitad de las mujeres de administración 1 y 2, ¿no? 28. Ah, entonces acá ponemos de vuelta, ¿no? 20 y 40, ¿no? De acá. Salió mal esto. La mitad de estas mujeres de acá serían 20, ¿no? Y esto lo voy a volver a copiar y lo voy a poner. A ver. La mitad. Ahora, ¿la mitad de qué mujer más? La mitad de las mujeres de administración 1. La mitad de 40, ¿cuánto es? Perdón, la mitad de 80 es 40, ¿no? Y esto voy a volver a poner como dice, lo voy a eliminar. Entonces, ¿cuánto va a ser mi cantidad 1? La cantidad 1 va a ser de 40 más 20 más 40. Este primer 40 pertenece a las mujeres de investigación operativa 2. Y estos 20 pertenecen a las mujeres de administración 2. Y este otro 40 pertenece a las mujeres de administración 2 a la mitad. Entonces, ¿cuánto hace mi cantidad 1? 100. 100. 100 personas, ¿no? 100 personas. Ahora, ¿el precio para eso cuánto sería? Se espera pagar 210 bolivianos por torta, ¿no? Así que el precio va a ser acá 210 bolivianos, ¿no? Por torta. Pero muy bien, ya tengo acá la cantidad 1 y la cantidad 2. ¿Qué es lo que sigue? A ver, ¿qué es lo que sigue? Debo sacar la cantidad 2 y el precio, ¿no? ¿Qué dice el enunciado acá? Pero si se incorpora el resto de varones, así que pongamos acá. Si se incorpora el resto de varones de administración 1 y administración 2, 1 y 2. Es decir, ¿qué pasa con el precio? El precio será un 20% menos. Esto lo vamos a poner de color, a ver, color lila. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si voy a aumentar una cantidad de hombres de estas dos materias, el precio va a disminuir un 20%. ¿Cómo lo voy a interpretar en la parte del precio? Yo digo que el precio 1 es 210 menos, ¿menos cuánto? Menos un 20% que va a disminuir. Pongo 0.20, lo voy a multiplicar por el precio que era 210. Y acá si lo pueden calcular, por favor, ¿me dicen cuánto le sale eso? 168. 168 bolivianos sobre torta, ¿no? Pero acá, ahora voy a calcular la cantidad 2. ¿Cómo calculo la cantidad 2? ¿Cuánto era la cantidad 1? Eran las 100 personas o las 100 mujeres, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué condición me dio el problema? Si se incorpora el resto de varones de administración 1 y 2, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el resto de varones? Los varones acá son 60, ¿no? De administración 1. Ahora, los varones de administración 2, ¿cuántos son? Son 80. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sumar acá los varones de administración 1 más los varones de administración 2. Sería más 60, más 80. Y acá pongo 60. Y acá pongo 80. ¿Eso cuánto le sale? 240. 240. 240 personas. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? Duda, pregunta, inquietud. Pueden hacerla ahorita o callar para siempre. Acá pongamos sobre torta. Esto era boliviano sobre torta, ¿no? Porque eso cuesta torta. Sobre torta. ¿Se entendió todo claro? ¿Tienen alguna duda sobre eso? La pueden hacer ahorita. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Vamos a sacar los datos de la oferta. Y veo acá la tabla de rangos, ¿no? Esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Y acá comienza la participación. ¿Qué es lo que debo hacer acá? O sea, si yo veo mi tabla de rangos, ¿a mí qué me van a vender? ¿Sea que me venden por personas o cómo voy a vender? Veo que tengo acá tortas. Y me vende a mí la paselería, me venden en boliviano sobre torta, boliviano sobre torta y boliviano sobre torta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Alguien que quiera participar? Convertir las personas en tortas. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Ingrid. Ya. La compañera Ingrid tiene participación. ¿Entró Pedro o no? Siguiente. En Pedro anotar la participación a la compañera Ingrid. Bueno, entonces, como dijo ella, debo convertir estas personas en tortas. ¿Y cómo lo voy a convertir? ¿Se acuerdan que en la parte del enunciado al principio, ¿qué me decían? Que van a comprar tortas para 20 personas, ¿no? Ya me da una condición acá. Me dice que una torta va a ser para 20 personas. Esto ya me lo dio el enunciado como un dato, ¿no? Indiertamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Voy a llevar de personas a tortas. Y entonces, acá voy a ocupar un factor que dice lo siguiente. Como dicen que una torta es para 20 personas, lo que hago acá es cambiar, ¿no? Yo tengo acá que lo siguiente. Yo digo que arriba pongo una torta, una torta, y abajo, ¿qué pongo? 20 personas, ¿no? 20 personas. Ahora, ¿de acá qué es lo que pasa? Se va a ir personas con personas y me va a quedar la cantidad en tortas, ¿no? Se va a ir personas y acá se va a ir las personas. ¿Qué me queda? Me quedan tortas. Y eso lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale? 5. 5. Perdón, 5 tortas. Ahora, acá hacemos lo mismo. Vamos a ocupar este mismo factor que ocupé acá. Y vamos a poner la parte de personas. ¿Qué es lo que pasa acá? Se me va a ir personas con las personas, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la cantidad en tortas. Ahora, ¿eso cuánto les sale, por favor? 12. 12. Perfecto. 12 tortas. Y bueno, hasta acá ya tengo todo esto. ¿Qué es lo que hago? Yo debo reemplazar en la ecuación de la demanda, ¿no? ¿Alguien que se la sepa la ecuación de la demanda y quiera participar? Y2 menos Y1. Ya. ¿Qué más? Sobre X2 menos X1 por X menos X1. X1 más Y1. Ya está bien. Tu nombre, por favor. Pedro. Ya, Pedro. No te de participación. Voy a buscar un modelo que resolví que tenga la ecuación de la demanda. Me va a flojera ponerla. Acá en la ayudantía 2 hicimos, ¿no? En la ayudantía 2 avanzamos y voy a copiar esta parte acá. Ecuación de la demanda. Para no ponerla de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá en documento 1? Acá voy a copiar lo mismo. Y lo que hago acá es sacar la ecuación de la demanda. Como les dije, ya les enseñé esa clase, cómo hacerlo de forma directa, ¿no? Para no perder tanto tiempo. Pero acá vamos a comenzar a ganar puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá primero? Es reemplazar los datos, ¿no? ¿Cuánto vale el precio 2? El precio 2 vale 168. Menos el precio 1, 210. Sobre la cantidad 2, menos la cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 2? Son 12 tortas, menos 5 tortas, ¿no? Multiplicado por X, menos X, 1. ¿Cuánto es la cantidad 1? Es 5 tortas, más el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? Son 210 tortas. ¿Alguien, por favor, si ya lo calculó, toda la ecuación de la demanda, cuánto le sale? Menos 6X más 240. Menos 6X más 240. ¿Tu nombre, por favor? Daniel Lozoli. Ya, Pedro, anotalo, por favor, como participación. ¿Alguien de acá que no sepa cómo sacamos esta ecuación? ¿O ya todos entendieron para que la hagamos paso por paso? Hola, acá los 25 que están, ¿saben cómo se saca esta ecuación? ¿O quieren que la hagamos paso por paso? Pregunto. Bueno, vamos a suponer que ya saben cómo se saca. Creo que a esas alturas ya debemos saber, ¿no? Pero esa es la ecuación de la demanda, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es sacar la ecuación de la oferta. ¿Cómo saco la ecuación de la oferta? Voy a sacar de la tabla de rangos, ¿no? Acá tengo la tabla de rangos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago es ver cuánto es mi cantidad 1. Mi cantidad 1 es de 5 tortas. La cantidad 2 es de 12 tortas, ¿no? Entonces, acá voy a copiar. ¿Dónde está la ley 22? Los datos de la oferta. Datos de la oferta. Voy a copiar lo que está acá. Bueno, a ver. Lo quería hacer, pero... Esto lo voy a copiar tal como está. Y lo voy a adecuar. En la parte de acá, pongo datos de la oferta, ¿no? Datos de la oferta 1. Y esto más o menos no me sirve. Todavía no. Esto tampoco. Todo esto peor. Y todo esto tampoco. No es... Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a interceptar, ¿no? Esta es la oferta 1. Y la oferta 1, más o menos. Tengo una cantidad 1 de 5 tortas. Y la cantidad de 12 tortas, ¿no? La pregunta es, ¿5 tortas en qué rango se encuentran? O sea, que se encuentran en el primer rango, el segundo o el tercero. Primero. El primero, ¿no? Entonces, como se encuentra en el primer rango, por más que tiene 5, debo tomar siempre el valor mayor del rango, ¿no? Voy a tomar este valor. Lo voy a poner de color. En la cara. Ahora, esta es mi cantidad 1. Va a ser entonces de acá de 5. Veo mi cantidad 2 en la demanda. ¿De cuánto es? Son de 12 tortas. La pregunta es, ¿12 en qué rango se encuentran? En el segundo... En el tercero. El tercero. Entonces, ¿cuál va a tomar? ¿El 10 o el 14? 14. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de la compañera que dijo 14? Laura Mercado. Ya, Pedro Anotala como participación. Entonces, ahora voy a ocupar yo el primer rango y el tercer rango. La pregunta es, ¿el segundo rango no lo voy a ocupar por nada, no? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo eliminar, ¿no? Ustedes en su examen lo van a rayar, digamos, porque ese rango no se va a ocupar, ¿no? Solamente voy a ocupar el primer rango y el tercer rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a interceptar, ¿no? Así que pongo acá más o menos los 5. Mi cantidad 1 es 5, ¿no? Así que voy a ir recto. ¿Y qué es lo que me encuentro? Me encuentro un precio, ¿no? ¿El precio de cuánto va a ser acá? El precio es de 200. La cantidad 2 acá es 14. El precio 1, ¿cuánto sería? De 200 bolivianos. Ahora voy a hacer lo mismo con la cantidad 2, ¿no? La cantidad 2 acá voy a interceptar 14. ¿Y qué es lo primero que encuentro? Lo primero que yo encuentro es un precio de 210 boliviano, ¿no? Así que el precio 2 va a ser de 210. Y esta oferta 1, ¿a qué oferta pertenece? Pongo acá oferta 1, pertenece a tortas frías picolas, ¿no? Así que esas tortas las voy a copiar y las voy a poner acá para que sepa que estoy sacando los datos de esta oferta. De la pastelería picola, ¿no? Así que se lo pongo en rojo y esto lo voy a subir arriba. Y bueno, así obtuve los datos de la oferta 1. Voy a hacer lo mismo con las tres ofertas, ¿no? Voy a sacar los datos de la oferta 2. La oferta 2, ¿cuál sería? Fridolin, ¿no? Tortas friolin. Esta la voy a copiar. Voy a poner en la parte de acá. Y esto pongamos en la parte de acá. Así que, a ver, esto pongamos de color rojo. Como van a ver, en los rangos la cantidad siempre permanece constante, ¿no? Voy a hacer lo mismo. Para una cantidad de cuánto? De 5. Voy a seguir interceptando. Si ya puse acá, continúo esto. ¿Y con qué me encuentro? Con un precio de 190. Así que pongo acá en precio 190. Ahora, para el precio 2, ¿qué hago con el precio 2? Entro acá. Voy a seguir interceptando. ¿Y qué es lo que me encuentro? Un precio de 215, ¿no? El precio 215. Este acá es mi precio 1. Voy a poner de este color. Y este va a ser mi precio 12. Así que ya tengo acá la oferta 1. Voy a hacer lo mismo con la oferta 3. Pongo acá datos de la oferta 3. Y ahora, la oferta 3, ¿qué sería? Sería las tortas chibón. Así que esto lo voy a copiar. Lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y esto voy a acomodarlo. A ver, esto acá. Esto es color rojo. Y ahora, la cantidad va a permanecer constante. ¿Qué es lo que va a variar? El precio. Entonces, ¿qué es lo que hago en el rango? Voy a continuar con la cantidad 1. Voy a seguir interceptando. ¿Y qué me encuentro? Un precio de 195. Este va a ser mi precio 1. Así que eso lo voy a poner de color. 185. Perdón, 185. 191. ¿Qué estaba pensando? 185. Dale, Pedro, punto de participación. Por estar atento. Nombre, por favor. Sebastián. Listo, Pedro. Anotalo como participación. Por estar atento a la clase. Ahora, ¿cuánto hace mi precio 2? Va a ser de 220. Y acá voy a cambiar 220. Ah, no, acá no, perdón. Esto de estas ofertas. Acá. Acá era, está bien, acá 190. Esta es la oferta 2. La oferta 3, acá era 185. Y 220. 220. Y acá, como les dije, ya es mecánico, ¿no? Debo calcular las tres ecuaciones de la oferta. Debo calcular las tres ecuaciones de la demanda. Y así sacar los tres puntos de equilibrio, ¿no? Y eso se hace un poco largo. Después van a seguir con el inciso. Hasta acá, ¿qué encontramos? Encontramos la ecuación de la demanda. Y debo sacar las ecuaciones de la oferta, ¿no? ¿Qué pide este enunciado? Me pide encontrar el mejor punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio óptimo, ¿no? ¿Qué más me piden? ¿Cuál será el subsidio si la cantidad sube? Me pide acá un impuesto con variación de precio. Y me pide la elasticidad. Y bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Cómo sacamos las ofertas? ¿Dudas que tengan? ¿Quedó todo claro? ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? ¿Sebastián qué era el compañero hace rato? ¿El compañero? Sebastián Coya. Porque hay dos, digamos. Ya está bien. Ya. Entonces, hasta acá, más o menos. Ahora, Pedro, acá. Voy a pausar la grabación. Lo que hacemos es sacar la ecuación de la oferta 1, la ecuación de la oferta 2 y la ecuación de la oferta 3, ¿no? ¿Cómo hago? Tengo la 1 y la 2. Perfecto. Participación, Manuel. Nombre, por favor. Pedro. Yo ya no tengo las 3. Bien. Ya vayan haciendo el punto de equilibrio más. Entonces, ahorita. Por las 3. Envígan al grupo mejor. Al grupo de WhatsApp. Porque han hecho ya la oferta 1, oferta 2. Y vayan haciendo el punto de equilibrio más porque ya quedábamos rápidamente. Entonces, Tele, pues tiene la oferta 1, por lo menos. A ver, ponemos esta oferta 1. Y de acá lo que hago es reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar esta misma ecuación. Y la voy a copiar en la parte de acá. Esto lo pongo en color negro. Y voy a sacar los datos, ¿no? O reemplazar sería acá. El precio acá es... El precio es 210 menos el precio 1, 200. Entonces, la cantidad 2, la cantidad 1. La cantidad de 5 menos la cantidad... Perdón, la cantidad de 14, ¿no? 14 menos 5. Menos la cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 1? Es de 5, ¿no? Más el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? De 200. Ahora, si me pueden dictar cuál es la ecuación de la oferta 1. El compañero Eduardo, que ya sacó. ¿10x sobre 9? Ya, 10x sobre 9, ¿no? Pongamos acá la ecuación. Acá ponemos 10x sobre 9, ¿no? Sí. Más... 1.750 sobre 9. 1.750 sobre 9. 1.750 sobre 9. ¿Alguien puede confirmar, por favor, esa ecuación? ¿Sale eso? Sí, eso sale. Perfecto. Entonces, hagamos la ecuación de la oferta 2, ¿no? Eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Yo creo que ya deben saber si ya les tomé el examen de mercado, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer muy rápido la garantía a partir de ahora, ¿no? Porque ya no están aprendiendo. Ya se supone que saben por completo, ¿no? Entonces, acá cambiamos. ¿Qué es lo que cambia acá? Va a cambiar los precios. El precio va a ser 215 menos el precio 1, 190. Multiplicado por la cantidad 1, 5. El precio 1 acá era 190. ¿Alguien me puede contar cuál es la ecuación de la oferta 2? 25 sobre 9X. 25 sobre 9X. ¿Ya qué más? Más 1585 sobre 9. 1585 sobre 9. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale eso o no sale? Perfecto. Entonces, está bien la ecuación de la oferta 2. Ahora pasemos a la ecuación de la oferta 3. Voy a copiar lo mismo. Y esto voy a poner en la parte de acá. Ahora, sí. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia acá es directamente los precios, ¿no? El precio 2 vale 220 menos el precio 1, 185. Multiplicado por X por X1 más el precio 1, 185. ¿Alguien calcula la ecuación de la oferta 3? ¿Cuánto me sale? 35 sobre 9X. 35 sobre 9X. ¿Qué más? Más 1490. 1435. 1490 sobre 9. ¿Su nombre, por favor, compañero? ¿Su nombre de la compañera que participó? Ingrid. Ya, Pedro Natalia, otro punto más por participación. Bueno, entonces, acá ya tengo la ecuación de la oferta 1, la ecuación de la oferta 2 y la ecuación de la oferta 3, ¿no? Hasta acá no creo que exista duda. Solo es reemplazar en la fórmula de la ecuación de la recta, ¿no? ¿Qué es lo que prosigue? Calcular el punto de equilibrio 1, 2 y 3. Así que ustedes, los que quieren dar participación, vayan calculando el 1, 2 y 3 y lo envían al grupo de WhatsApp, ¿no? Y de ahí vamos a sacar participación con Pedro. A medida que van a sacar. Entre ustedes van trabajando. Por si acaso, esta es la ecuación de la demanda. Esta es la ecuación de la demanda. Se encuentra acá. Esto lo voy a copiar. Así que voy a poner acá. Calculando el punto de equilibrio 1. Y esto lo voy a calcular. Qué raro. Voy a calcular con la ecuación de la demanda. ¿Qué más voy a ocupar? Voy a ocupar la ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta. De la oferta 1. Y si alguien lo está calculando, ya lo calculó, me dice cuánto les da esto. Y voy a ver si les puedo enseñar por calculadora de vuelta. Creo que no les enseñé todavía. Este es el punto de equilibrio 1. ¿Alguien lo está calculando? Bueno, mientras están trabajando, voy a tratar de instalarme esta aplicación para que hagamos acá por calculadora. El punto de equilibrio 1 sale. Comento que hay una forma que usted pueda hacerlo por calculadora. Voy a tratar si es que podemos hacerlo acá desde cero. A ver. Esto era shift 9, 1. Sígueme, por favor, con su calculadora. Vamos a verificar si esto está bien o no. ¿Qué es lo que hago en la calculadora para verificarse? Aprendo el botón mode. Voy a buscar el botón 5. Y voy a poner en la parte que se encuentra acá. Que dice x más y igual a una constante. Es decir, el 1. Y ahora, ¿qué pongo acá? Pongo el valor de x en la ecuación de la oferta, más o menos acá, de la demanda. Este es 6 menos 6. Esta x acá está con menos 6. Pasa con signo acá, con signo positivo. Así que sería esto acá, 6. ¿Acá cuánto? Como y es igual a 1, pongo 1. ¿Y cuánto me queda acá? Me queda 240. Ahora acá, ¿qué es lo que me queda? Este 10 sobre 9 está con signo positivo. Va a pasar este lado acá con signo negativo. Acá entonces pondría menos 10 sobre 9. Creo que así es. Y pongamos acá entonces la cantidad de y queda 1. Y la cantidad de acá, ¿cuánto queda? 1.750 sobre 9. Algo así me acuerdo, me enseñó un compañero como se hacía. No lo recuerdo bien, pero vamos a hacer la prueba. Entonces pongamos acá igual. Y esto, ¿cuánto me queda? 6 sobre 40. ¿Salía eso, no? Con decimales eso. ¿Adiós lo puede confirmar? Sí, sale 6,406. Entonces sale, como pueden ver acá. Si aprieto otro igual. El precio me sale acá en fracción. Pongo el acá. 201,662. Perdón, 562. Y es lo mismo que eso. Aunque acabaría. ¿Salía esto? Salía. Sí, a mí me salió como lo acabamos de sacar con un bot. Pero bueno. Entonces acabó un error, ¿no? Era 665, ¿no? ¿Alguien puede confirmar eso? Si lo hizo. ¿Sale eso acá? ¿O no sale? Hola, ¿ahí está? ¿Lo han calculado? Sí, sale. 201,5628. 28. Sí, 5628. Puede ser por los decimales, pero como les dije, esta es una manera de hacerlo directo, ¿no? Por calculadora. Obvio que en su examen no van a hacer esto, ¿no? Cuidado que hagan esto y la van a poner mal. Quieren ver el enje de procedimiento. Pero yo puedo verificar con esto, ¿no? Así que con esta manera ustedes pueden verificar si han hecho bien su punto de equilibrio o no. Les comento que en el examen que yo tomé, recuperatorio, donde aparecieron solo tres personas que querían darlo. Una de las personas lo hizo todo bien, lo acabó, pero le falló en el punto de equilibrio 1. Así que ya habían tratado todo mal lo que hizo, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden hacerlo y pueden comprobarlo por calculadora como les acabo de enseñar, ¿no? Esto más o menos no es tan, como decir, no quiero que lo hagan así en su examen, pero es para verificar, ¿no? Y para no perder el tiempo, yo lo hago así en la ayudantía, ¿no? Eso les estoy explicando, ¿no? ¿Quedó claro cómo se hace por calculadora o quieren que lo explique de vuelta? ¿Se aprendió cómo se hace? Bueno. Ya. Entonces, ahora calculemos el punto de equilibrio 2. Ustedes vayan calculándolo y me lo envían al grupo su procedimiento, ¿no? Y va a contar como participación. Creo que ya no estamos para que hagamos paso por paso o quieren que hagamos paso por paso eso de punto de equilibrio. Pregunto. ¿Lo hacemos paso por paso o no? O ya no. No, ya estamos grandecitos. No, yo creo que estamos, ya a esas alturas que hemos tenido ocho ayudantías, no creo que ya dé para que la hagamos paso por paso, ¿no? Así que vayan sacando eso. Ahí me sale ocho. Ocho, perfecto. ¿Y el precio? 196,33. 196.33, ¿no? Ahora acá en la ecuación de la oferta 2, creo que ya no es lo mismo. Acá en la oferta 2, ¿cuánto era? Era esto, ¿no? Así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Si alguien me puede confirmar, por favor, este valor. O vayan haciendo algo y le envían al grupo su procedimiento del punto de equilibrio 2, ¿no? Mientras, yo lo voy a verificar acá por la calculadora, ¿no? Así que cambiemos acá. Este 6 sigue, este 1 sigue, los 2,40, se lo cambia la oferta. Acá, este 25 sobre 9 está con positivo. Pasaría a este lado acá con signo negativo. Pongo menos 25 sobre 9, ¿no? Esta Y de acá está con signo positivo. Sería más 1. Y acá que me queda, 1,585 sobre 9. Esto pongo, así que lo que hago es pongo igual, igual, y la cantidad me quedaría 7,27. ¿Le sale esa cantidad? Sí. Yo lo redondeé mucho. Está muy bien. Acá se redondea para ponerlo, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos al precio. Sí, pongo otro igual. Y sería 196.329. Así que está bien, 33. ¿Le sale este valor de acá? Si han trabajado con todo el decimal, ¿no? Está muy cercano, así que es aceptable. Bueno. Así que ya obtuve el punto de equilibrio 2. Entonces, pasemos ahora a sacar el punto de equilibrio 3. Si alguien lo ve muy directo, puede mirar la yuantía. ¿No acuerdan qué yuantía? Decimos esto paso por paso. Ya estamos, como dice, muy grandecito para que la damos de vuelta. Paso por paso eso. Pasemos a la ecuación de oferta 3. Y acá, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la ecuación de la oferta 3. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Si alguien lo va calculando, por favor. Y así se va a ganar la participación. ¿Sale 8 igual en la cantidad? Ya. Y en el precio sale 194,832. 832. ¿Alguien puede confirmar por favor este valor? Está correcto. Ya. Entonces ya no hay necesidad que la vamos a calcular. Y bueno, hasta acá calcule los 3 puntos de equilibrio, como han visto, ¿no? ¿Qué es lo que prosigue? Lo que sigue acá es... ¿Qué pide el inciso B? El inciso B me pide el mejor punto de equilibrio. Acá, el inciso A. El punto 3 sería, ¿no? Ajá. Acá, el inciso A, ya lo tengo resuelto. Pongamos lo primero acá. Ya lo resolvimos. Ahora vamos al inciso B. El inciso B me pide encontrar el mejor punto de equilibrio. Es decir, aquel punto óptimo que tenga la mayor cantidad a un menor precio, ¿no? Y si veo mis 3 puntos de equilibrio, el 1 y 2, 3, voy a buscar el que tiene mayor cantidad a un menor precio, ¿no? El punto de equilibrio 1 tiene una cantidad de 7, a un precio de 201. Si veo el punto de equilibrio 2 que tiene, una cantidad de 8, pero un precio de cuánto? De 194.8, entonces la pregunta es, ¿cuál será el mejor punto de equilibrio de estos 3, que tenga mayor cantidad a un menor precio? ¿Alguien quiere parte? Bien. Nombre, por favor. Eduardo. Este, Pedro, no, dale vuelta a otra participación. ¿Por qué el punto 3, a ver? Porque como les dije, tiene una mayor cantidad a un menor precio, ¿no? Es por eso que este es el inciso B. Ese es el mejor punto de equilibrio o el punto de equilibrio óptimo, se podría decir. Tiene una mayor cantidad a un menor precio, ¿no? ¿Se entendió esa parte o no? Para que lo hagamos de vuelta, lo expliquemos de vuelta. Así que esto le voy a quitar el relleno. Sí, se entendió. Y bueno, esto le pongo un poco más de grosor. A ver, grosor, la parte de acá. Ya. Y esto, bajémoslo más. Y este es el inciso B. El mejor punto de equilibrio es el acá. Así que pongamos acá más o menos inciso B. Ahora, ¿qué me pide aparte? Me pide, a ver, el enunciado me pide. ¿Cuál será el subsidio si la cantidad sube un 5%? Así que esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte acá. Entonces, voy a ponerlo abajo. Para que tenga tampa. ¿Cuál será el subsidio si la cantidad sube un 5%? Entonces, ¿en qué ayudantía vimos esto? Esto es subsidio. Si la cantidad sube, el precio baja. Eso lo hemos visto en la ayudantía número 4. ¿Y qué es lo que debo tener para hacer el subsidio o el impuesto? Yo debo tener, como dije, debo tener la ecuación de la demanda, la ecuación de la oferta y el punto de equilibrio. Así que acá pongo la ecuación de la demanda. ¿Qué más pongo? Pongo acá la ecuación de la oferta. La pregunta es, ¿cuál oferta voy a ocupar? Y acá lo que hago es ver cuál es el mejor punto de equilibrio. El mejor punto de equilibrio acá era el punto de equilibrio 3. Entonces, ¿cuál oferta voy a ocupar? Voy a ocupar la oferta 3. Así que esto lo copio. ¿Y dónde lo pongo? Lo pongo en la parte de acá. Lo pongo acá. Y bueno, entonces, ¿qué más lo que me pide? El punto de equilibrio del punto 3. Así que esto lo copio. Y esto voy a poner en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Primero, verificar el enunciado. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, por favor, para la participación? Kenia Soria. Anotala, Pedro, como participación. Esto lo hemos visto en la yuantía número 4. El primer paso. O bueno, mejor lo vamos a copiar para anotar así. ¿En qué yuantía? Lo vimos, lo vimos en la yuantía 4. La yuantía 4 lo tengo en la parte de yuantía número 4. Impuesto y subsidio. Aquel que no avisa la yuantía, lo invito a que entre al canal de YouTube y vea la maratón de yuantía. Hemos avanzado esto paso por paso. A este nivel no da para hacerlo paso por paso porque ya estamos grandes. Así que los invito a que vean los videos que hemos avanzado en todo este tiempo para que puedan nivelarlo. El paso 1 es verificar el enunciado. Entonces, ¿qué me dice el enunciado acá? ¿Cuál es la conducta del subsidio? Si veo acá el enunciado, me dice cuál será el subsidio, ¿no? Me dice encontrar el subsidio si la cantidad sube un 5%. Me dice que la cantidad va a subir. Si esta cantidad va a subir un 5%. ¿Alguien se acuerda cuál es la conducta del subsidio? La primera compañera que dijo, por favor, ¿cuál es su nombre? Kenia Soria. Anotala, Pedro, como otra participación. Entonces, la conducta del subsidio es la siguiente. Que si el precio baja, la cantidad sube, ¿no? Y la pregunta es, ¿será que esto cumple la conducta del subsidio? Voy a ver. El enunciado, ¿qué me dice? ¿Cuál será el subsidio si la cantidad sube, no? En este caso acá me dice paso 1, verifica el enunciado. Como me dice que la cantidad sube y el enunciado del impuesto, del subsidio, perdón, la conducta es que el precio baja y la cantidad sube. Entonces, está bien el paso 1. ¿Qué es lo que hago? Paso al paso 2, ¿no? Voy a seguir al paso 2. ¿Por qué? Porque cumple el paso 1. Voy a pasar al paso 2. Si no cumple el paso 1, automáticamente o estoy mal en algo o es que está mal interpretado el problema, ¿no? Eso les recomiendo que lo verifiquen siempre. Casi nunca ha pasado, pero bueno, es bueno saber. Ahora, ¿cuál es el paso 2 acá? ¿Calcular la variable? ¿Calcular la variable? ¿Cuál es el nombre completo de la primera compañera que participó? Carol Mercado. Anotala, Pedro, a Carol como punto de participación. Y bueno, a ver, vamos a ver acá. El segundo paso era calcular la variable, ¿no? Entonces, acá pongo calcular la variable, ¿no? Y esto lo voy a poner de color negro. Le quito eso. Y bueno, ¿qué variable debo calcular acá? Como dice acá que la cantidad sube un 5%, la variable que yo voy a calcular va a ser la cantidad. La cantidad, la cantidad, la cantidad del subsidio. Y ahora está acá la pregunta. ¿Qué cantidad debo ocuparnos? Acá tengo la cantidad de 8. ¿Se acuerdan de la identidad 4 que hicimos? En este caso que ocupamos la cantidad. Vamos a ver acá. Voy a ver lo que hicimos en la identidad 4, para que puedan recordar. Entonces, tengo la identidad 4 acá. En la identidad 4 vimos que necesitamos siempre dos puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio que está redondeado. Y necesitamos un punto de equilibrio que tenga los decimales, ¿no? Ahora, ustedes los que han calculado el punto de equilibrio 3 está acá. ¿Cuál sería el punto de equilibrio 3? Pero la cantidad con decimales, por favor, si me pueden dictar. Este 8, ¿cuánto era? 7, ¿cuánto? 52. 52. ¿Hay más decimales aparte? Por lo menos quiero 4 decimales. ¿Para qué trabajamos? 128. 500. 52, 80. ¿Pueden confirmar, por favor, este valor de la cantidad? ¿Te sale eso, no? Sí, sale eso. Ya. Entonces, ¿qué dijimos en la identidad número 4? Volviendo a la identidad 4, hicimos dos ejercicios, ¿no? Dijimos que cuando es con precio, voy a ocupar el precio que está acá, con decimales, ¿no? Y si vemos acá abajo, ¿qué pasaba si ocupamos la cantidad? ¿Qué cantidad debe ocupar? ¿La cantidad redondeada o la cantidad con decimales? Siempre que ocupe la cantidad, ¿no? Dijimos que vamos a ocupar la cantidad con decimales, ¿no? Para ser más exactos, ¿no? Entonces, volvemos acá. ¿Qué cantidad yo debo ocupar? Debo ocupar esta cantidad que se encuentra acá, con los decimales, ¿no? Así que esto ponemos los números acá. Entonces, ¿cómo hago esto, no? ¿Con qué es lo que hago? Lo que hago es pongo acá la cantidad de 7,780. ¿Y qué es lo que hago aparte? Como el enunciado me dice que si la cantidad sube un 5%, yo debo sacar o sumarle más el 5%, que sería 0.05 multiplicado por esta cantidad. Y aquel que quiere ganar participación puede una vez ya resolver esto y me dice cuánto es el subsidio, ¿no? Y los que no lo hacemos acá paso por paso. Entonces, esto lo pongo en color rojo. ¿Y esto cuánto me sale? 7,15. 7,15. ¿Alguien puede, por favor, confirmar ese valor? 7, ¿cuánto? ¿15? No, me equivoqué. 7,9044. 7,9044. ¿Alguien puede confirmarlo? Sí, eso sale. Sí, eso es. Entonces, este es el paso 2. Verificar el enunciado, ¿no? Ya esto de interpretar cuando lleva uno y lleva al tanto, ya le hemos visto la identidad, ya estamos grandecitos para volver a ver eso. Entonces, vamos al paso 3. ¿Cuál era el paso 3? Era reemplazar en la ecuación de la demanda. Reemplazar en Y demanda. Así que esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y pongo acá entonces lo siguiente. Pongo acá. ¿Y cuál es la ecuación de la demanda? La ecuación de la demanda es la que se encuentra acá. Voy a copiarlo. Y voy a pegar la parte de acá. Ahora, de esta ecuación de acá, de esta ecuación, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo acá es netamente la cantidad afectada por un subsidio. ¿Qué es lo que yo debo pillar de esta ecuación? Yo debo encontrar el precio afectado por un subsidio. Así que esto lo voy a más o menos borrar. Así que si eso lo adecuó bien, sería algo así. Este es el precio afectado por un subsidio. Y esta acá va a ser la cantidad afectada por un subsidio. Entonces, la pregunta es, ¿yo debo despejar algo o no? Solo reemplazar. Exactamente. Yo solo debo reemplazar. ¿Por qué? Porque acá en el paso 2, este paso 2 acá, ya tengo la cantidad afectada por un subsidio. Este acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Así que lo que me queda es netamente reemplazar y calcular el valor de algo. Así que esto lo pongo acá. En vez de poner X afectado por un subsidio, yo voy a poner la cantidad, que es 7.9044. Y si esto, por favor, lo meten a su calcular, ¿a cuánto le sale? ¿Cuánto sale la cantidad? 192.5736. 192.5736. ¿Alguien puede confirmarse? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, pasamos al paso 4. ¿Cuál era el paso 4? Era reemplazar todo en la ecuación de la oferta. Así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Los que van a la identidad, Lucas, yo creo que han enseñado lo mismo. No creo que se haya saltado. Porque yo aprendí en Lucas y en sí, él es el maestro de todos los auxiliares. Ha sido el más antiguo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la oferta? Voy a ocupar esta oferta acá, la oferta 3D. Y en la oferta 3 acá, como dijimos hace un tiempo atrás, el impuesto o el subsidio, la parte gráfica, ¿en qué es lo que afecta? Siempre un subsidio o un impuesto va a afectar en la ecuación de la oferta, nunca en la demanda. Claramente lo hemos visto en este gráfico acá. Este es un punto de equilibrio normal. Y si yo le pongo un subsidio, ¿qué es lo que cambia? Va a cambiar una oferta con subsidio. Entonces, acá pongo de vuelta. Y siempre que sea impuesto, ¿qué va a pasar? ¿Debo sumar o debo rezar? ¿Debo sumar? Restar. Sumar si es impuesto. Bien. El nombre, por favor, de la compañera, ¿qué dijo? ¿Que se suma? Ingrid. Anotala, Pedro, como otra participación. Siempre que sea impuesto, yo voy a sumar. Siempre que sea subsidio, yo voy a restar. Entonces, acá si lo voy a adecuar más o menos. Pongamos esto y pongamos esto en ecuación para que se pueda ver. Ahora esto lo voy a poner de color rojo y color rojo. Esta es la ecuación de la oferta. Siempre que sea impuesto, se va a sumar. Y siempre que sea subsidio, se va a restar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? De esta ecuación de la oferta, yo te lo voy a poner acá. Yo tengo el subsidio. Entonces, yo voy a restarle. Yo lo voy a restar. Y entonces, acá se borra. Este va a ser el precio que es afectado por un subsidio. Y acá, en la cantidad, va a ser afectada por un subsidio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a despejar el precio. Perdón, voy a despejar acá. ¿Qué variable tendría que despejar? Si tengo acá el precio, lo calculé en el paso 3, ¿no? La cantidad afectada por un subsidio, lo calculé en el paso 2, ¿no? La única variable que tengo que despejar acá es el subsidio, ¿no? Así que como este subsidio está con signo negativo, va a pasar a este lado, ¿con qué signo? Con signo positivo, ¿no? Así que pongo acá que este subsidio pasa a este lado con signo positivo, ¿no? Pero se mantiene toda esta ecuación. Ahora, lo siguiente, a ver. Este precio afectado por un subsidio está con signo positivo. ¿Cómo pasaría a este lado de acá? ¿Con qué signo? Con signo negativo. Exactamente, pasa con signo negativo, ¿no? No, copié mal esto. Y esto lo voy a volver a copiar. Y lo voy a poner acá. Ahora, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Yo voy a reemplazar los datos, ¿no? Porque ya tengo todo, ¿no? Entonces, pongamos... Le apelé esto, ¿no? Ponemos de vuelta subsidio. Y acá, en vez de X, ¿qué pongo acá? Voy a poner la cantidad afectada por un subsidio, ¿no? Y esta cantidad afectada por un subsidio, ¿dónde lo calculé? Yo lo calculé en el paso 2, que era 7.9044. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Le voy a quitar este color. Y lo pongo en color rojo, para que se pueda ver. A ver, lo pongo en color. Ahora, el precio afectado por un subsidio, ¿dónde lo encontré? Lo encontré en el paso 3, ¿no? Así que este precio lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, si ustedes pueden calcular todo este valor, ¿me dicen cuánto les sale? 3.7221. 3.7212. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sí, eso sale. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue calcular el subsidio. Si ustedes siguen los pasos, va a salir, por más que no se sienta seguro, va a salir. Y este es el ejercicio. Esta es la parte del inciso, sea. ¿Alguna pregunta de tema? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Quedó todo claro? ¿Preguntas sobre el subsidio? ¿Se entendieron o no entendieron? Se entendió. ¿Entienden? Bien, entonces pasemos al inciso, al siguiente. Voy a pasar ahora al inciso C, ya lo calculé, al inciso D. Este inciso C ya lo hemos calculado, ¿no? Ahora pasemos al inciso D. Este inciso D, a ver, pongamos de color. Lo voy a volver a copiar y que me piden. Este inciso D de acá, cuando lo copie en la parte de acá, a ver. Quítemosle el relleno. Y más tamaño. Ahora. Ya. ¿Qué es lo que hago en este tipo de acá, de ejercicio? ¿Se acuerdan que esto es la ayudantía número 5? Lo que hemos visto. Debo seguir ese procedimiento para armar el esqueleto, ¿no? Lo voy a leer. Me dice, si se incorpora un impuesto del 10%, es decir, si voy a aumentar un impuesto del 10%, ¿cuál será la variación de precio? Y esto lo voy a poner de color verde. Variación de precio. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo mismo. Voy a ocupar la ecuación de la demanda. Voy a ocupar la ecuación de la oferta. Voy a ocupar el punto equilibrio 3. Y esto. Eso lo voy a volver a copiar acá. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Cuál es el paso 1 en este tipo de ejercicio? Calcular el impuesto. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre para participación? Kenia Soria. Pedro, anotarla como otra participación. El paso 1 acá era calcular el impuesto. Esto, ¿dónde lo vimos? Por si acaso no me estoy inventando. Esto lo hemos visto conmigo, netamente esto, en la ayudantía número 5. Aquel que no ha venido puede verlo. ¿Se sigue este procedimiento? Calcular el valor del impuesto o del subsidio. ¿Puedo verificar el enunciado? No. A ver, veamos esta parte acá. Si es que el enunciado a mí me da el valor del impuesto, ya sea en número o sea en porcentaje, yo debo ocupar este procedimiento en la ayudantía 5. Claramente lo puse acá en la diapositiva. Si me da de dato el impuesto o el subsidio, yo debo ocupar estos cuatro pasos de acá. Pero, pero, si es que a mí me pide, como la ayudantía 4, si a mí me pide, me pide calcular este valor del impuesto o subsidio, voy a ocupar este procedimiento acá, que es el paso 1, verificar el enunciado. Paso 2, calcular la variable, reemplazar en la demanda, reemplazar en la oferta. O sea, esto es si a mí me pide calcular el impuesto o el subsidio. Siempre que te pida calcular estos dos valores, vas a ocupar estos cuatro pasos de acá. Pero si es que te da de dato, tienes que ocupar estos cuatro pasos de acá. ¿Quedó bien claro esa parte, compañero? Sí. Ya, eso por favor. En el examen que yo tomé la ayudantía, varios ocuparon la ayudantía 4. Han hecho lo mismo que esto, han verificado, le enunciaban, han calculado la variable, pero si eso lo hemos avanzado a la ayudantía 5, pero bueno. El paso 1 es calcular el valor del impuesto. Ahora, en su examen, no es necesario que pongan acá, paso 1, calcular el valor del impuesto. Pongan si quieren paso 1 y ponen el valor del impuesto. No, esto acá ya se va a poner, esto es pérdida de tiempo. Yo en mi examen solo puse paso 1 y puse lo que dicen, paso 2 y lo que dicen. Es para ganar el tiempo. Pero ahora, acá. ¿Qué es lo que hago acá? Ver el valor del impuesto. Así que digo que el impuesto va a ser igual a cuánto que voy a ocupar acá. ¿A alguien que quiera participar? ¿Cero 10? Sí, ¿Cero 10? ¿Pero de qué? ¿De qué precio? Ah, bueno. ¿Ciento noventa y cuatro punto ocho ciento treinta y dos? En la caja. ¿Cero 10? ¿Por qué cero 10? Porque me pide el 10%. Ahora, hay problemas que a ustedes ya le van a dar acá el valor. Nos va a decir si el impuesto es de 5 boliviano o el impuesto es de 20 boliviano y ya. Ya el paso 1 no lo hacen, ponen solo el valor del directo. Eso. Eso más que todo. Ahora, pasemos acá. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos acá? Pongo acá impuesto y esto, ¿Cuánto le sale, por favor? 19.483. Ya. Esto es boliviano. Este es el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Si veo acá en la diapositiva la identidad 5, el paso 2 era aplicar el impuesto o el subsidio en la oferta. Así que el paso 2 voy a poner en la parte de acá. Este es el paso número 12. y ¿Cómo podemos ahorrar el impuesto? Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? Hago lo siguiente. Voy a poner la ecuación de la oferta y la coloco en la parte de acá. Ahora, acá voy a poner más el valor del impuesto. Así que esto le voy a poner de color rojo para que puedan ver. Entonces, esta ecuación de la oferta acá ya está afectado ¿Por qué? esta ecuación de la oferta ya se encuentra por un impuesto. Algo así. Y tratemos de bajarle más la letra. Bueno, ya está. Entonces, ¿Qué es lo que cambia acá? Solo pongo acá el valor del impuesto que he calculado que era 19.483. Y de acá voy a calcular yo ahora la nueva ecuación de la oferta afectada por un impuesto. Así que lo único que cambia va a cambiar acá. Ustedes van a sumar este 1490 sobre 9 más 19.483. ¿Y eso cuánto le sale por favor en fracción? Eso no, esa parte acá creo que lo sumen. 185,0387. No, pero en fracción no sale. Si no sale en fracción acá le quitan un decimal de agua. La idea es que no sale en fracción digamos, ¿no? 41,633 sobre 225. 42,630 41,000 633 sobre 225. 225. ¿Alguien puede confirmar por favor este valor? ¿Está bien? Está bien. Ya. Como le dije acá hay cuatro decimales y le sale esto sigue todavía con decimales le van a quitar un decimal más para que le salga sí o sí en fracción. Si ustedes acá ocupan los decimales la ingeniera va a poner mal de agua. La ingeniera quiere ver acá la fracción siempre una ecuación de la oferta o demanda se pone en fracción nunca en decimal de agua. Y seguramente Lucas también ya lo explicó o no. Así que vamos al paso 3. ¿Cuál era el paso 3 para ese tipo de ejercicio? Era igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio. Así que ponemos acá el paso 3. El paso 3 era igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio. Y bueno entonces ¿Con qué voy a obtener? Voy a obtenerlo con la ecuación de la demanda y aparte voy a obtenerlo con la ecuación de la oferta pero ¿Cuál oferta? La oferta afectada por un impuesto. Entonces ¿Qué es lo que tengo acá? Lo que yo voy a tener en la parte de acá va a ser el nuevo punto de equilibrio pero este nuevo punto de equilibrio va a estar afectado por un impuesto. Y si alguien por favor puede ir calculándolo ¿Cuánto le sale eso? Claro ahorita vamos a ver participación ¿No? El que hace ese punto de equilibrio envíelo al grupo de WhatsApp después yo con Pedro vamos a sacar ahí todos los que han enviado fotos vamos a poner su punto de participación 5,558 5,558 ¿Perdón? Día o 6 ¿No? Día o 6 y el precio 206,652 652 ¿Alguien puede confirmar por favor este valor? Sí Ya A la compañera que dictó por favor ¿Cuál es tu nombre para el punto de participación? Irene Ya Pedro anotala como participación Entonces acá este es el nuevo punto de equilibrio afectado por un impuesto y vamos a ver entonces vamos a ver el paso 4 ¿Cuál era el paso 4? El paso 4 era hacer una comparación entonces pongo acá paso 4 y acá lo que hago es cambiarlo a ver esto de rojo y esto de negro entonces ¿Qué es lo que hago? Pongo acá el punto de equilibrio el que tenía y acá voy a poner el punto de equilibrio que está afectado por un impuesto ¿No? No Esto y bueno acá pongamos ¿Cuál era la conducta del impuesto? Si alguien quiere participar por favor Precio sube y cantidad baja Nombre por favor Ingrid Anotala Pedro como otra participación Si el precio sube la cantidad baja Esa era la conducta del impuesto ¿No? Entonces ahora Ya a ver Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es verificar ¿No? El punto de equilibrio normal tenía una cantidad de 8 Ahora el nuevo punto de equilibrio afectado por un impuesto ¿Qué pasó? ¿Ha bajado a cuánto? Ha reducido a 6 ¿No? Entonces ¿Qué pasó con la cantidad? La cantidad ha bajado ¿Y qué pasa con el precio acá? El precio de 194 ha subido a 206 Entonces el precio sube ¿No? Y como cumple la conducta del impuesto yo digo que lo que estoy haciendo está muy bien ¿No? Lo que he calculado está bien ¿Pero qué me pide ejercicio? Me piden ¿Cuál será la variación de precio? Entonces acá lo que hago es calcular la variación de precio ¿No? Pongo acá entonces ecuación pongo la variación y acá pongo de vuelta esto y pongo acá el precio La variación de precio va a ser igual al valor absoluto A ver si busco acá Voy a buscar el valor absoluto Y acá voy a poner el precio 206 menos 652 menos 194.83 Y alguien por favor puede calcular cuánto es la variación del precio 11.82 11.82 Y bueno acá acabó este inciso ¿Hay alguna duda? Pregunta sobre esto ¿Se entendió? ¿Quedó todo claro? Pregunto Bueno Todo claro Bueno Bueno Y con esto hemos concluido la ayudantía número 8 Voy a parar la grabación para que no sea muy largo Bueno 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 Bueno